Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en Rawson, en la ciudad de San Juan, en el marco de la Feria del Libro que todos los años tenemos aquí. Hemos cambiado este año de sala, recito más coqueto, el otro era un colegio. Los colegios tienen lo suyo también, tienen ese delicioso olor a tiza, a lápiz y a sudor de niño que uno tanto recuerda. Bien, vamos a presentar a mis compañeros de esta noche, Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Muy amables. Esta tremenda ovación solo es sombra de la sombra de la que va a recibir el artista ante y llamado Gillespie. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Nunca venís a San Juan! ¡No, no, 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 no! ¡Nunca venís a San Juan! ¿Qué te pasa? ¿Eso río? Escucho cosas. La gente está agregando fiestra. en las ovaciones a Guilés porque Guilés es la primera vez que viene a San Juan, les cuento que nunca había venido ni siquiera por motus propios y por esa razón lo van a ver un poco sorprendido ante cada cosa que ve pregunta y luego cae de espaldas ¿qué es esto? una sequía y cae de espaldas inclusive cae dentro de la sequía cae de espaldas dentro de la sequía lo cual es muy molesto veo gente amiga aquí ahí está Rep el amigo Rep el del sombrero también está desde luego está Juan Carlos el promotor Juan Carlos Loja intendente aquí de la ciudad de Rauchon al que le agradecemos y agradecemos por supuesto a la Secretaría de Cultura que organiza todo este gran evento de la Feria del Libro Secretaría de Cultura buenas tardes sí, buenas tardes ¿a qué quiere agradecer? escúcheme la Feria del Libro sí ¿de cuántos libros estamos hablando más o menos? estamos hablando así por abajo de las patas sí 40 libros ¡ay señor! por favor una feria extraordinaria sin contarlos de Rolón debo felicitarlos ¿usted quién es? buenas tardes ¿quién es usted? yo estoy en la línea también me comuniqué con la Feria del Libro ¿qué tal? usted es una señora Secretaría de Cultura acá recibimos las felicitaciones bien soy de la oficina de felicitaciones sí nunca había venido a San Juan es la primera vez me llevo un grato recuerdo de aquí todavía no se lleve nada porque recién llega así que no nos gustan las personas que se llaman grato recuerdo sí en los hoteles por cierto se llevan grato recuerdo que secan otros que enjabonan quería felicitar por la Feria del Libro vi una gran cantidad de niños comprando libros sí que nunca jamás leerán los compran para apilarnos y alcanzar las cosas que están alcan claro y jugar a sus cosas sí alcanzar la computadora es así bueno mire tengo algunos agradecimientos hágalos de una vez porque además de los que ya hemos hecho sí a la radio AM1020 aquí en San Juan salimos por AM1020 y la FM96.3 claro porque el oyente Héctor que dice que nos escucha hace unos 10 años sí ha preguntado alarmado por qué emisoras fue escucharnos aquí en San Juan por esta hace 10 años que nos escucha por revelación divina claro sí no intuye el programa lo intuye se le presenta el ministro de correos en sueños sí y le cuenta cómo es este programa bueno y atención que hoy verán que esta es la primera radio que tiene cámaras de televisión esas cámaras en verdad son del canal Sama ¿el canal qué? canal Sama que es el canal de la universidad pública de aquí de San Juan así que le está transmitiendo tenemos en este coqueto salón un simpático gallinero lo que podríamos llamar pulmán en términos más académico casi un balcón sí un balcón allí también hay personas sí señor muy bien muchas gracias bueno si usted quiere a la parte conceptual después le cuento más información que hay todo esto pero me han dicho que aquí en San Juan ¿ustedes se escuchan bien? sí sí ¿qué le dije? así que sí aquí San Juan que vio que hay mucho sol todo el tiempo la tierra del sol del vino y así es un muy buen lugar para celebrar aniversarios ¿aniversarios de qué? y por ejemplo de la fundación de la plata por ejemplo te parezco usted con su novia cumple diez días qué poco claro no puedo esperar para celebrar no puedo esperar un año no bueno yo soy muy ansioso primero y no hay novia que me dure pero diez días no es nada apenas empiezan diez días es está bien es un para hacer un viaje está muy bien sí a mí me encanta celebrar aniversarios ¿sí? no hay que dar sorpresas en los aniversarios ¿quién le dijo eso? hay que dar sorpresas sorpresas como por ejemplo aparecer de golpe en la casa cuando su novio se ha quedado solo no esa sorpresa esa no es la sorpresa que uno desea no veo que ahora hay desayunos que usted contrata ah me encanta el desayuno que se lo llevan a la casa bien completo con fiambre todo envuelto en un papel celofán todo con un moño arriba y usted lo despierta incluso con el ruido del papel celofán abriéndose que es una de las peores formas de despertar se siente ese ruido desagradable bueno acá dice tenemos un dossier que manda el Ministerio de Educación de la Nación no hay más Ministerio el doctor 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 bien no hay de salud no hay de salud una idea para celebrar tu universidad tenemos muchas ideas pero una es a ver despertar antes de que salga el sol esa ya es una idea pésima a los fines que pudiera dar lugar y compartan la pareja este momento especial del día prepara un desayuno rico y tómalo a la cama y después siguen durmiendo no señor porque es algo diferente ¿puedo dar una idea que le le este si gracias por su aporte conmovedor el testimonio chau hasta mañana preparar pan casero ¿y cómo preparar pan casero? ¿qué tiene que ver eso con un aniversario? bueno bueno si porque la sorprende la sorprende porque ella entre sueños dice ¿dónde fue? toca la cama y está vacía claro la cama está vacía se siente olor a pan está acá ¿y usted dónde fue? ¿y usted fue? a amasar el pan a panificar aquí estoy amor le grita desde la cocina panificando dice si ver el amanecer no es algo que te gustaría hacer como efectivamente es sí piensa en quedarte en la cama todo el día prepara un desayuno especial ¿qué tal un desayuno? dice y después vuelvan a la cama las parejas deben pasar mucho tiempo relajándose y un día entero en la cama puede ser perfecto para formar conexiones profundas sí mire cómo buenas tardes ¿cómo le va? vengo a formar conexiones profundas me llamaron por teléfono acá esta pareja está déle relajarse desde ayer dice dice si no te gusta esto picnic para el aniversario empaca tus cosas son todas cosas que detesto no bueno pero es todas cosas que detesto pero tengo quiero irme de aquí no pero no quiero ni levantarme temprano ni el desayuno en la cama ni el celofán pero escuche esto ni el otro picnic preparan sanguiches no quiero en una canasta es algo especial y se lo llevan por ahí es algo especial como por ejemplo o la puede sorprender por ejemplo usted hace huevos fritos con forma dio que hay moldes con forma de corazón dos huevos fritos dos corazones no me diga buenas tardes ¿aquí es donde venden moldes para los huevos? si señor mire estoy cumpliendo un año si así que imagínese de que forma si bueno de que forma puede ser artístico presentar un huevo a usted ¿con qué forma le gustaría los huevos? no, no le estoy preguntando ¿qué le dice a usted un año? bueno un año yo siempre aconsejamos tener huevos en forma de corazón sea lo que fuera que usted no, no si es un año de amor también puede haber una estrella o más estrella el huevo tampoco es que en muchas formas no hay ¿cómo que no hay? no hay hay una sola forma de huevo si usted le pone en un molde puede poner tranquilamente un cometa si pero no no luce mucho el huevo buenas tardes buenas tardes vengo a buscar el molde de 20 años de novio ah si como le va usted debe ser esto ¿no? este grandote es la bolsa de consorcio si mire llévelo llévelo es una gentileza de la cama ya hasta luego dice bueno el picnic empaca tus cosas favoritas si ¿qué es tu cosa favorita? por ejemplo para comer dice una botella de vino o cava o cava una manta y dirígete a cualquier lado no a cualquier lado no agarrase y va a la plaza a la izquierda y vete abajo con la manta toma una botella de vino y un pedazo de pavo no señor a un lugar a Gre la vida es una porquería ¿no vio? a un lugar a Greste al lado del río un lugar a Greste al lado del río es mucho peor que la plaza no, no para empezar queda 200 kilómetros un lugar a Greste no, quizás o un parque urbano donde haya gansos ganchos ¿para qué quiero un gancho? gansos gansos ah, gansos gansos ¿para qué quiero un ganso? y bueno si no quería un gancho mucho menos quiero un ganso vio que los gansos en general ornamentan los parques urbanos donde hay lagos artificiales ah, sí sí y el ganso se deja dar de comer en la boca no me digas sí no corre el riesgo un niño por ejemplo de que el ganso le saque un dedo no o ganso o ganso parece bueno pero el ganso tiene personalidad cuando se siente agredido se siente el ganso te desconoce no se dice si lo desconoce no es cierto que el ganso es territorial sí es muy territorial es territorial eso sí marca territorio con lo que tiene a mano no, no no es con lo que tiene a mano no se tiene cuando se trata de marcar territorio no, no pero marca como quiera no, señor después no te gusta nada de esto dice convierte tu habitación en una sala de masajes o sea ya cambiamos el ángulo del asunto apaga las luces ahí está enciende algunas velas perfumadas sí, sí yo agregaría inciensos ¿qué? agregaría inciensos está muy bien para aromatizar el área música y consigue algunos aceites esenciales para masaje buenas tardes sí, buenas tardes ¿tiene aceites esenciales para masaje? sí, señor este es el emporio de los aceites esenciales para masaje bueno, es medio litro no, no es así ¿cómo no es así? damos las distintas esencias ¿qué? y usted las mezcla después mezcla una con otra por ejemplo claro, claro ¿qué me importa? ¿qué quiere? ¿le gusta pino? y oliva pino solado no, pino un poco de oliva también no, pero oliva como aceite esencial no, solado oliva para otra cosa ¿usted quién es? yo soy la esposa del señor ah, usted es una señora estamos cumpliendo el aniversario por eso habíamos no, no, está bien claro, queremos salir de esta rutina no, no, me parece fantástico hacen una hermosa pareja queremos llevar una cantidad de aceites esenciales para el festejo bueno ahí pueden contratar masajistas para que les den a los dos un buen masaje relajante chau chau ¿qué? estoy saludando no, señor estamos en un informe al secretario de cultura que acaba de aburrir no, estamos en un informe que me parece que es importante para la comunidad eh usted, el masaje masaje yo llamo por ejemplo su establecimiento me puede mandar dos masajistas uno para mi otro para mi esposa que cumplimos años y mándeme otro más por si acaso no, por si acaso no uno nunca sabe yo preferiría masajista varón bueno ¿usted? yo no que manden el que quieran bueno no, está bien usted también varón para él puede ser tailandés ¿qué? ¿le llaman así? no, bueno el masaje tailandés ¿es el masaje tailandés o el tipo? no, el masaje el masaje el tipo correntino el nuestro que da pero da masaje tailandés ¿y cómo es el masaje? ¿qué siente uno? siente que lo está masajeando no, siente que lo está masajeando se relaja conecta con su interioridad tiene una sensopercepción mucho más desarrollada se abre al mundo ve el horizonte se comunica espiritualmente con lo esencial de la vida quizás ve un lago el sol los pájaros ¿y masajitas no hay? bueno ¿no te gusta esto? ir al cine con tu novia al cine como cuando empezaban a salir si nunca fueron así busca una película antigua que atraiga pocos espectadores están dando una serie de Carlitos Chaplin en la cara a la vuelta y se toman de las manos y se besan como lo hacían cuando recién comenzaban puede sonar un poco cursi pero es solamente estúpido si si contrata un fotógrafo ¿para qué? no para el cine para una sesión de fotos ah especial especial eso está muy bien del aniversario tampoco me gustó acampar ya se lo dije y no le había gustado pero puede quedarse en la habitación hacer un picnic adentro de la habitación se puede incluso levantar el parqué y hacer un asado como me han dicho que hacían los radicales no señor por favor el parqué está para otra cosa ahora lo hacían los radicales con los departamentos que les regalaba Balbín después ¿qué te parece si prueban una actividad que siempre han querido los dos por ejemplo un viaje en un globo de aire caliente claro si no caliente un momento el aire el globo no no o usted no con aire caliente se inflan los globos aerostáticos es un paseo hermoso usted va en una canasta yo no me subo ni aunque fuera soltero no pero es una experiencia para un aniversario mi amor sería divino es muy peligroso ¿sabe qué porcentaje de personas que viajan en el globo caen? no 100% no señor todavía nadie sobrevivió no podemos ver todos los paisajes de San Juan desde arriba claro se tienen que dar las condiciones climáticas si lo mejor nosotros quisiéramos ver la puesta del sol buenas tardes si buenas tardes que tal bueno eso ahora que tiene adentro el globo que comodidades tiene no es mire es vio una canasta alguna vez si bueno imagine una canasta mas grande donde entre usted y su señora si y quede lugar para mi que manejo el coso que los tres vamos y si pero pero nosotros nos vamos a sentir intimidados si viene usted mientras que maneja por el rabillo del ojo bueno nos va carpeteando a ver lo que hacemos señor pero que y usted sabemos si usted no es un asesino cereal que cuando está ya en la altura agarra y nos reempuja para abajo no acá todas las parejitas yo me siento inhibida porque estamos solos por ahí es nuestro aniversario está usted mirando mire todas las parejitas han pasado por mi canasta epa yo trabajo en el rubro hace 35 años estoy en esto ¿cuánto? 35 años el mismo globo el mismo globo el mismo globo está viejo ya el mismo globo tiene parche por todo lado no señor no está cansadito el aire yo soy una tumba si usted así como me ve si parece una tumba parece sé conservar los secretos mira acá han venido cada pareja si por nombrar a alguien Gabriel Rolón por ejemplo que bien que bien conservar los secretos me gusta ha venido con varias novias también va que bien que bueno que bueno para él que el campeón y ¿qué le voy a hablar? nombreme a alguien Gabriel Rolón bueno vino vino aquí hizo el paseo bueno la van a pasar genial no me gusta tomen alguna clase juntos clase de baile clase de cocina de fotografía no de historia ni de matemática no no la clase que toma la gente es honesta algo físico tiene que ser la clase tiene que ser física educación física no una danza de contacto a mí me gusta mucho bailar zumba zumba la zumba es otra cosa la zumba amor es una especie de calzoncillo si zumba señora zumba como las abejas y los mosquitos zumba es una danza así de centroamérica que está muy de moda ahora bueno ¿recuerdas tu primera cita? no ¿cómo que no? voy a recordar mi primera cita pero mire usted o su señora si yo me acuerdo perfectamente bueno usted señora que se la ve muy muy sensual muchas gracias esto no me está gustando nada punto todavía debe sentir en sus labios un ardor esas son las llagas el ají que comemos ese ají como se llama ay caramba debe sentir en sus labios palpitaciones aquel primer beso que le dio el señor no no se lo digo el primer beso bueno no el primer beso de la relación de esta hermosa pareja que forman bueno no me gusta sin embargo acá dice ¿por qué no intentas recrear esa fecha? claro quizás no vivas en el mismo lugar no pero siempre puedes improvisar sí ¿dónde se conocieron por ejemplo? yo no me acuerdo ¿cómo no se va a acordar? yo no me la conocí yo salía del trabajo y el señor jugaba en el billar ah qué romántico al billar no me parece que la conocí en el tren por eso no sé dónde el tren venía todo lo que era qué sé yo bueno pero pero si se acuerda que fue en el tren ¿en qué línea? ¿en qué línea de tren? en la línea del pacífico bueno entonces pueden ir a tomar el tren Valermo, Chacarita, Paternal del Parque, Devoto Céspedes, Peña Santolugares, Casero El Palomar Urling bueno sí Muñiz, San Miguel José Pá bueno pero en algún lugar de todas esas la conoció y sí pero no sé en cuál no me puedo acordar bueno pongamos usted cuando conoce una mina del tren que le pregunta ¿en qué estación es esta? no importa y ahí una conversación una cosa trae la otra pero pongamos por caso que fue en Muñiz ¿qué qué? que fue en Muñiz pongamos por caso eligió justo la peor ¿por qué era peor? bueno Muñiz en Muñiz entonces se vuelven a tomar el tren se bajan en Muñiz y usted ahí le prepara una sorpresa claro y en un determinado momento del riel sí usted le dice aquí nos conocimos claro ¿por qué no inauguramos una especie de monolito? bueno sí puede ser una ceremonia íntima quizá dice haga lo mismo que hicieron aquí a esa vez ¿qué hicieron? no me acuerdo señor no pero ¿cómo puede ser? yo me acuerdo estuvimos conversando me pidió el teléfono yo le di el teléfono de mis padres sí me acuerdo la primera vez una confusión lo llamé al padre ¿y qué le dijo? yo le dije ¿qué haces amor? no bueno ¿qué haces en cielo? me dijo el padre no y me dio una cita ciega el padre ¿cómo le va a dar una cita ciega? sí esto no te lo quise contar bueno y yo llegué todo emocionado pensando que le iba a encontrar a ella no encuentro al viejo es todo en perifollado sí él me dice para que me reconozca tengo este clavel en el hogar pero mi papá el carnicero del barrio sí eso me confesó bueno tampoco tampoco esto dice un viaje sorpresa ¿qué es un viaje sorpresa? usted no le dice nada claro no pero usted no tiene que saber tampoco no sí va va a la estación se lo viaria o la vea aviones y se déme un pasaje cualquiera sorpresa ¿a dónde? no sé pero no me lo diga no 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 me lo diga déme un pasaje así así era ¿y cómo toma el avión? le dice por favor le dice el tipo guíeme no me diga dónde yo me entré dentro del avión cuando llega jamás imaginé que Palma de Mallorca era así ah bueno había llegado ahí no pero usted tiene que preparar la sorpresa usted entonces ese es el ah uno prepara la sorpresa y la disfruta claro a mí no me gusta eso señor bueno sí es así amor deja todo por ejemplo metí adentro de la cama los dos pasajes cuando ella abre la cama se encuentra con los dos pasajes ¿cómo abre la cama? la sábana la sábana meten los pasajes adentro de la sábana usted hace un gesto rarísimo sí porque no es fácil ¿cómo mete pasajes debajo de la sábana usted? así como si en vez de pasajes fueran sí nada más como si en la cama tuviera una mira si no los ve ah bueno no pero tiene si no un pasaje no señor pero es un pasaje dice despertate mirá lo que tengo acá en la mano ¿qué me importa? dice la mía no porque hace unos pasajes de fantasía en cartulina ¿vió cómo le dan cuando los tenistas ganan un torneo que le dan un cheque grande? eso es de mal gusto señor un cheque eso es de mal gusto andar contando la guita delante de los pobres pero no le haces un pasaje andan todos corriendo la liebre y el tipo ¡ay! mirá el cheque de 7 millones de dólares que me gané que le gané a coso bueno pero eso lo mismo pone hace usted el pasaje la réplica necochea el pasaje lo pone adentro en la cama usted sabe que entendí algo terrible necochea sí y entonces ella dice lo que siempre soñé bueno ir a necochea ir a necochea mirá no voy a poder ir de la emoción que tengo yo siempre se me hacía la imagen de necochea con sus playas sus kioscos bueno sus esquinas sí charcos llegó el día llegó el día para disfrutar del amor y celebrar viajando bueno otra última a ver cuando su pareja se vaya a bañar por la mañana escóndale un regalo debajo de su almohada claro ¿y qué le dije yo? eso y listo y la mina no se acuesta más claro ya se va y se va y usted la llama le dice se va a la ura ya ni lo saluda usted porque usted ya la tiene podrida y que la corre y dice vení vení mirá lo que te metió bajo la almohada para que ya salí me voy a trabajar volvé volvé agárrate vuelve para que vea un milky bar no señor un chocolatín de porquería no eso no bueno si no está lo clásico de los mariachis vio que se contratan músicos que le canten un tema de amor si una serenata una serenata una serenata algo algún tipo de homenaje y hay algo que también funciona mucho y es la ropa erótica la que? la lencería erótica buenas tardes que tal? ropa erótica por favor si bueno justamente esta es la lencería rojo intenso así que bienvenido así se llama usted quiere rojo o intel bueno envuélvame cuatro o cinco situaciones disculpeme eso que tiene puesto está a la venta acá también este es de mi delantal señor ah mi compañero de trabajo que quiere que le envuelva tiene que elegir prendas de arriba prendas de abajo se llaman así se llaman así nunca había algo más práctico cobertores de arriba es mucho mejor llamarla por su nombre toma querida te traje ropa interior y abajo o quiere el conjunto combinado de repente ah bien en combinado si y arriba y abajo no 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 porque a veces veo que están están la lencería más simpática más si no sirve para nada a mi no me venga con el ratón Mickey no mira y dice oh el amor mira mira el ratón Mickey no es la señal que tiene un motivo por ejemplo un paisaje no que empieza arriba y termina abajo ah si mira este paisaje mire lo que es esto la cumbre de la montaña por arriba claro y el valle por abajo igual si por eso no digas siempre así mire lo que es este modelo ah que son las cataratas del iguazú es el diablo la cara del diablo a mi me da miedo eso me da fuerte señor no señor es la parte de abajo y la parte de arriba que eh dos ángeles es raro el motivo eso un poco bipolar me parece que nos vamos a retirar un poco bipolar vamos a ver que dice la gente si ha mandado muchísimos mensajes a este mismo respecto si o a otros si va a ser que acá hay algunos que llegaron al facebook de la venganza será terrible así es pero aquí adelante a repartir equitativamente acá hay una caja negra que no es la de ningún avión sino que es una caja para dejar mensajes que no se movientan cerradas pero a donde pueden depositar los propios los suyos bueno también los que están allá arriba no sé arréglensela ataca abajo fíjate Germán Suárez soy Germán de Merlo buenas noches Dorina tengo una perrita camorrera que lo escucha todas las noches y en sus informes sobre los amigos peludos de cuatro patas no hace otra cosa que pararse de puños e invitarlo a pelear la perra bueno María Cristina Sibona Amati dice necesito en esta etapa de mi vida que el señor Dolina interprete devolverme el calzoncillo me haría bien es un tango que yo antes cantaba si muy breve de acuerdo yo no sé si me acuerdo pero quizá sí que sé un momentito que hemos tenido un pequeño que tiene ahí el ahí está ahí va al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color barro glasel y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macrame el cáter te lo dejo vete en el cuarto pero unos calzoncillos por favor me los das no ves que son recuerdos de hace ya treinta años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá y si los que les puedo pegar una enjuagada mañana a la mañana lo pasaré a buscar es la última causada a la mano te lo pido después de esta pavada me dejo de embromar Ana Arteaga que Dolina me cante una de amor así me duermo de una vez al fin de tu ventana mira acá Nilda Cómodo la gente en internet se llama como quiere dice tuve con usted Dolina un bellísimo sueño erótico terminados nuestros revuelques correspondientes me mostró esperen que yo no lo leí antes voy a chequear que esté todo en orden si, si usted sabe que nos cuidan mucho me mostró muy feliz un afiche ¿está seguro que decía eso? esto no es improvisación o qué un afiche de su próxima presentación en Brooklyn Estados Unidos caramba dice bueno y después termina de una manera que preferiría ¿cómo se llama el oyente se llama Nilda Cómodo muchas gracias ya estaba pensando que se llamaba esos nombres que son celadas vidas a los comunicadores Benito Cosos si Micho el otro el amigo Tito y así Picard y Adriana cuando están en el estudio se los nota distendidos y divertidos Dora Conte como me han hecho reír son maestros María Cristina Galeano Contardi indispensables en tiempos de tanta idiotez Mauro Sánchez dice hoy me tomo unos americanos con limón y soda y los escucho a ustedes beneméritos señores del Éter bien Marta Sonca dice esta borrega no tan joven los escucha todas las noches me duermo con sus voces y canciones una caricia para estos tiempos tan inóspitos Mariano Pérez soy el mismo que hace un tiempo ofreció pizzas y empanadas como parte de pago para traerlos a Concordia el año pasado saque entrada en primera fila y se canceló la función este año no vinieron mañana que viajo a Buenos Aires ustedes se van a San Juan si lo venimos eludiendo viste que te dije que iba a venir un castigo si bueno aquí en un papel al lado de un chocolate consumido el papel está corrompido por alguien dice estimado Dolina estaba tan emocionado de su visita a San Juan que le compré un chocolate lamentablemente me lo comí mi viejo se encontró primero con el chocolate dice un abrazo grande Sartori Federico que está en estado de Sartori mire como me gusta la gente que se come los bombones que les compra de regalos a vos tipo compra la caja de bombones y mañana quiero llevar estos bombones y a la noche se levanta a la media de la mañana se levanta y metan los bombones ahí dice más si total si le saco uno o dos no se va a dar cuenta entonces se hace un agujero más o menos si no no uy la voy a emparejar cuando quiera acordar quedan tres le bailan claro cuando quedan tres ya dejarle tres y no dejarle ninguno me lo jodo Leonardo Claudio Pérez saludo a la barra de Dolina saludos los escucho esta noche como siempre Cristian Martín dice saludos vengadores el 28 de abril fui a verlos alcaras y caretas hace mucho pero por un combo de razones no se presentaron ese día y no pude verlos tampoco regalarles el vino que les llevé en esa ocasión con mucho entusiasmo los espero para su presentación en San Juan así les entrego el mencionado vino está acá entonces Cristian Martín ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está muy bien tiene una mano señor dale claro que sí ahora hacen tres déjenlo pasar che no sean desmediosos en este momento déjenlo pasar la persona mencionada es rechazada un aplauso para el señor aplausos 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 muy bien bueno Janina Verón dice un abrazo enorme para usted lo escucho desde Italia así que sabe que yo voy a buscar un sacacorcho si y en unos minutos si usted me acompaña por supuesto creo que allá tenemos uno por la puerta y en unos minutos estamos aquí con permiso permiso vaya a llevar maravilla 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 aplausos 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 aplausos